Hoy en noche casería la prende el prioteo Un par de baby fina nos vamos a llevar Con los diablos de hilo full es adicto al tiroteo El que se ponga bruto lo vamos a estropear Tu sabes como es que lo hacemos Con los diablos la discoteca rompemos En noche de casería tus amigas donde están Le di con todos mis hoteles con una surpa No llores Con un payoteo se quedaron o se van Si tiene novio lo rompemos Si tiene novio baby que se quede donde esta Como dice hierro el R los parte por la mitad La churi quiere rola pues yo le di la mitad Me dice que esta picada y que me chinga de amistad Al privado con una mala Sen chulo de mira vida cara Mirando los gibis pero no me dicen nada Que te gustan los diablos baby se nota en tu cara Los feeling no se acaban las botellas donde están Cuando hablo en el hangueo en la discoteca rompemos el game Diez mil en el putero lo gastamos en get back Asturamos del crack y los tiramos en bujita Los tiro del lambo pa afuera En el nightclub con todas las crisis por fuera Ah ah baby hoy hacemos lo que quieras Bad bitch y se link en la cartera Salimos de jangueo los churales estamos en core De las putas y las rutas cabrón tenemos el control Cien mil en el lambo también con un R-Sport La mafia del tista cabrón del mundo en New York Cuidado que estamos en malo Debajamos cao estrellado Hoy en noche casería la prende el brilloteo Un par de baby fina nos vamos a llevar Con los diablos y los fules adicto al tiroteo El que se ponga bruto lo vamos a estropear Ah 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 Tú sabes con por qué lo hacemos Ah 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 Con los diablos la discoteca rompemos En noche de casería tus amigas donde están Ready con todos los míos dentro de una surpan Tantó pa' un bailoteo se quedaron o se van Si quieres no yo lo rompemos Madre de puta esa Si quieres no yo lo rompemos Ese chanto hay que explotarlo